estoy contra toda violencia estoy en contra de cualquier violencia no me gusta ver un pequeño soldado muerto un joven policía muerto un viejo profesor muerto no quisiera que nadie muriera porque soy médico sino de la única causa de muerte que yo creo aceptable que es la senilidad cuando todos nos muramos de viejos el mundo será mejor yo ya debía ser insensible a tanta violencia que nos ha rodeado a los colombianos durante los últimos 40 años pero no puedo menos de sentir de dolerme de condolerme de que esto siga ocurriendo